La clase de hoy es un postre extremadamente delicioso, cremoso y fácil de preparar. Paso a paso te voy a explicar cómo hacer una tarta de queso. Esta receta es ideal para cualquier fecha importante que celebres, así que mira la clase completa y recuerda que en la descripción tendrás a la mano los ingredientes y más clases sugeridas de postres fáciles para que agregues a tu menú de ventas. Comencé preparando la base de la tarta, aquí estoy llevando a la licuadora 3 paquetes de galletas de chocolate de 63 gramos y cada paquete contiene 6 galletas, para este paso el vaso de la licuadora debe de estar bien seco para que las galletas se pulvericen sin problema. El sabor de las galletas y la marca la puedes sustituir por las que más te gusten, en mi caso elegí este sabor porque el chocolate le da un delicioso contraste al queso. A la galleta pulverizada le estoy agregando 45 gramos de mantequilla que previamente derretí por 20 segundos en el horno de microondas. Antes de basar la galleta en el molde lo preparé poniendo en la base y en las paredes papel para hornear, el cual va a evitar que la tarta se pegue y se pueda desmoldar completo. Una de las hojas para hornear la dividí en tres partes y la recorté y en la que acomodé en las paredes, pero para que se pegara mejor use un poquito de mantequilla tal como puedes ver y una segunda hoja la puse sobre la base. Si no cuentas con un molde desmontable como el que estoy usando, puedes utilizar cualquiera que sirva para usar en horno como el cuadrado que te estoy mostrando en la imagen de abajo donde también hice esta misma receta. Ya que tengo el molde listo vací la galleta con la mantequilla y le esparcí por todo su diámetro ejerciendo un poquito de presión para que la capa quedara lo más planita posible. Al terminar la reservé en refrigeración mientras hacía la mezcla de queso. En un traste grande agregué todos los demás ingredientes que son las tres barras de queso crema de 190 gramos cada una, cuatro huevos, pero esto los fui incorporando uno por uno y verificando que no saliera ninguno dañado. Agregue dos tapitas de vainilla pero puede ser al gusto. También agregué 150 gramos de azúcar y 250 mililitros o una taza de nata para montar. Con todos los ingredientes juntos puse la batidora a velocidad media para incorporarlos y conforme se integraban subí la potencia hasta que la mezcla espesó y subí un poco más su volumen. Ya que la mezcla de queso quedó lista la vacíe sobre la capa de galletas de chocolate dando unos ligeros golpecitos al molde para que le saliera el aire. ¡Gracias! 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 Ya que finalice el tiempo hay que revisar que la tarta esté bien horneada, para esto se puede introducir un palillo de madera, si se observa que sale sin rastos de queso, significa que ya está lista, de lo contrario hay que volver a meterla por unos 5 o 10 minutos más. La tarta la dejé enfriar a temperatura ambiente para poder retirarle el molde y el papel para hornear Esta es una tarta realmente deliciosa y cremosa que tienes que probar Como has visto es muy sencilla de preparar y los ingredientes son fáciles de conseguir Así que anímate a replicarla para tu próxima fecha especial Espero que te haya gustado esta clase y la compartes en tus redes sociales Y no olvides que puedes dejarme tu opinión en los comentarios que estaré leyendo y respondiendo a la brevedad Y suscríbete para que estés al tanto de las clases que subiré en los próximos días de postres o de gelatinas artísticas ¡Gracias! ¡Gracias!